La Universidad Nacional de Quilmes sirvió de sede para la 14ª edición del Congreso de Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la República Argentina. En una profesión que día a día se adentra más a las nuevas tendencias, el periodismo digital y el rol del periodista en su ejecución no pasó desapercibido entre los ponentes. Algunos, como Mariana Mandakovic de la Universidad Nacional de Córdoba, afirman que se puede hacer buen periodismo dentro de una página web. Sin embargo, deja claro algunos factores. Bueno, esto tiene que relacionar con todo lo que es la parte digital, la revolución tecnológica, las nuevas innovaciones con el tema de la superabundancia de información, digamos. Entonces, se puede hacer buen periodismo dentro de una página web también, lo que pasa es que los tiempos se van condicionando y cómo te condiciona el trabajo dentro de las relaciones, dentro de la lógica de la empresa. Si se puede romper con eso, es muy probable que sirva mucho, ¿no? Pero, bueno, me parece que esa es un poco la idea. Se va a romper esta superabundancia de información, hace también que los medios te exijan otra, que vos ocupes otro rol, otro lugar. Ya no me alcanza solamente con la tarea que te abordás como periodista, sino además tenés que ser creíble para esta multiplicación de información que hay. Y entonces, el medio necesita que vos te asumas otro rol y te conviertas en un producto en vos mismo para tener más rentabilidad de esa idea. Sí. Entonces, podríamos volver a poner el criterio de periodista que tiene un rol social y una función social. Nosotros partimos de la idea de pensar que los periodistas son fundamentales para el desarrollo de la democracia, basándonos en lo que es la libertad de prensa, digamos, y la necesidad o el derecho a información que tienen las sociedades y las comunidades. Hoy, no sé si se está pensando el periodista en función de estas ideas que son centrales para el desarrollo de la ciudadanía, para garantizar la democracia, en función de decir, un pueblo informado puede tomar mejores decisiones, sino que están puestas al servicio de otros intereses, que entonces hacen que esto se corra y que tengamos que buscar siempre ese camino, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es? ¿Qué tipo de periodistas necesitamos para qué sociedad? Esa es un poco la idea. Tenemos que volver a pensar. De la Universidad Nacional de Quilmes, para el posgrado de periodismo digital en La Guaya, Argentina, Pedro Luis Mora.